Hola amigos, ¿qué tal? La selección de México fue eliminada y Guatemala hace historia y consigue su pase al Mundial Sub-20 de Indonesia 2023, ahora buscará derrotar a la República Dominicana para conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy lo perdió, increíble lo que se perdió Hernández, lo ataca Jorge Moreno y señores, señores, el portero guatemalteco que acaba de atacar el primer penal de los mexicanos y con la opción de irse arriba en el marcador. Señoras y señores, increíble este portero que es completamente la figura. Se viene ahora el conjunto de Chapine, vamos a ver, se viene el conjunto guatemalteco, ahí es Gaitán el que le va a pegar arriba y se viene Gaitán, señores y señores, a pelota fuerte, hoy, gool, señoras y señores, y en esta oportunidad llegó el número 4, Gaitán, quien remató de pie a la derecha, alcanzó a tocarla a Olofio, pero esa pelota iba con mucha potencia y se metió, señores y señores, penal, el segundo penal ahora para México y se viene Violante, Isaías Violante que le va a pegar esa pelota, ¡uh, lo falló! Increíble, nuevamente aparece Jorge Moreno atajando su segundo penal, dos penales, ha perdido México, no se puede creer la hinchada mexicana, Isaías Violante que le pegó muy al ras del piso de pierna zurda y el portero que sigue siendo figura, señoras y señores, falla su segundo penal, el conjunto mexicano y vamos a ver, se viene ahora para pegarle Cardoza, se viene el número 7, atentos al segundo penal para el conjunto guatemalteco, se viene Cardoza, arriba esa pelota, Cardoza, ¡uh, lo falló! ¡Gol, señoras y señores! Ya apareció Cardoza, muchachos, el número 7 de pierna zurda, le pegó a ras de piso, esa pelota que no la pudo interceptar José Eulofio, que parecía fácil pero no pudo, José Eulofio. Y se viene ahora el tercer penal para México y se prepara el Tony Leone, Antonio Leone. Vamos a ver, se viene el Tony, gran jugador, buen defensa y le va a pegar el Tony, el Tony, ¡uh, lo falló! Increíble, tercer penal que falla México, señoras y señores, lo perdió, lo falló el Tony Leone, no se lo pude creer, tres penales fallados de México, señoras y señores, increíble, no se lo pude creer, le pegó mal, buscó el palo derecho de Jorge Moreno, increíble. Se viene ahora el conjunto guatemalteco por el tercer gol, ¿será que lo logrará? Vamos a ver, le va a pegar Resinos, Resinos que se prepara el número 6, le va a pegar Resinos, arriba esa pelota, ¡uh, lo falló! Lo falló Resinos, señoras y señores, se lo perdió el conjunto Chapin, bien apareció José Eulogio, atajando ese rebate, señoras y señores, se lo perdió el número, era Carlos Santos, le va a precisión, era Resinos, el que le pegaba el defensor con la camiseta de uno 6, de pie derecha, ras de piso, le pegó abajo y se lo atajó muy bien José Eulogio. Se viene ahora México, atención, el conjunto mexicano le va a pegar el Toni, arriba esa pelota, ¡gol, gol, gol de México! ¡Gol! Señoras y señores, y era Jesús Alcanta, muchachos, el número 4, el que le pegaba de pierna zurda, fuerte esa pelota, con mucha potencia, nada pudo hacer en esta ocasión Jorge Moreno, y México que marca su primer penal, se viene ahora Guatemala, el conjunto Chapin, le va a pegar Jeffrey Bantes, arriba, ¡uh, lo perdió Jeffrey! Increíble, lo acaba de atajar José Eulogio, el segundo penal que erra Guatemala, señoras y señores, aquí en la CESPO le pegó muy a ras de piso, y José Eulogio que ataja, su segundo penal, el portero mexicano, se viene ahora México, para ejecutar su quinto penal, y le va a pegar Brian González, se viene Brian, quinto penal para México en este momento, se viene el número 11, gran jugador este, le va a pegar Brian, Brian, ¡uh, se lo perdió increíble! Increíble Brian, lo atajó Jorge Moreno, y Guatemala se clasifica al Mundial, señores y señores, todos van a felicitar, al portero Jorge Moreno, que fue la figura, en este compromiso, felicitaciones, Guatemala ha eliminado al favorito, de este compromiso, aquí en las spots, felicitaciones, Guatemala, al Mundial, vamos saludando a toda la gente, que se conectó aquí en las spots, dejando los likes, activando la campanita de notificaciones, como muestra de apoyo, a esta super transmisión, el eco punto, Chapin, que ha hecho lo que nadie se imaginaba, y fue dejar por fuera, al cominalo mexicano, que era el favorito, 2 a 1, terminó la tanda, desde el punto penal, 2 a 1, señoras y señores, aquí en las exporos, le transmitimos, la pasión de fútbol, ya terminó, la tanda, desde el punto penal, México, que estuvo con Esteban Lozano, que debe estarse, lamentando mucho, el jugador mexicano, por haber fallado un penal, finalizando el encuentro, se forzó, la definición, del punto penal, y clasifica, el equipo guatemalteco, merecido o no, quizás más que merecido, el equipo guatemalteco, sobre todo lo que hizo, en el primer tiempo, jugó muy bien, y logró mantener el resultado, hasta que apareció, el empate, el combinado mexicano, con el gol de Esteban Lozano, en el minuto 74, hasta ahí empezó, un nuevo capítulo, en este gran compromiso, que hemos disfrutado, con gran, alegre, señores y señores, clasificado, tras los penaltis, Guatemala, para la semifinal, el cuarto clasificado, y se lleva, señores y señores, la cuarta plaza, para el mundial de Indonesia, increíblemente, en esta ocasión, México, no estará en el mundial, ni tampoco, en los Juegos Olímpicos, de París, en el año 2024, ganó Guatemala, para los que apenas, se van conectando con nosotros, ganó, el combinado guatemalteco, vamos a leer, sus comentarios, y si se van conectando con nosotros, los que también venimos, la comisinal, las que nunca venimos, no es que se va a matar, la comisinal, que ya tenemos al segundo, pero la comisinal, CC por Antarctica Films Argentina